Música 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 Buenas noches y con el permiso de todos estamos dando inicio nuestra Calenda Floral hoy en este día 28 de noviembre del 2018 me siento muy agradecido por la colaboración de cada uno de mis paisanos que se encuentran en la Unión Americana por mis paisanos que están aquí en esta localidad San Andrés el Alto por los paisanos que están en el Distrito Federal en el Estado de Oaxaca donde quiera que ellos andan se acuerdan de este hermoso lugar pues hoy estamos dando inicio aquí está el público presente que nos identifica como comunidad como hermandad donde quiera que vayamos siempre llevamos ese espíritu de comunidad a nombre de la Alcaldía Constitucional San Andrés que en estos momentos representamos como suplente de alcalde me siento agradecido por la colaboración de cada uno de ustedes que andan lejos de estos que aquí estamos presentes espero que estos momentos que vayamos a compartir pues sea una alegría, una diversión sana, amable y favorable pues no tengo más que decirles estas palabras hoy estamos dando inicio nuestra Calenda Floral el día de mañana ya viene la quema de los juegos artificiales pirotécnicos también otro gran momento divertido a continuación ya el día viernes pues también otro evento más más magnífico música y los sigo invitando si pues no han tenido la oportunidad de ver estos mensajes yo los invito de corazón a nombre pues de San Andrés a nombre de los hermanos que andan en Columbus, Ohio México, Oaxaca pues a nombre de ellos y a nombre de la comunidad aquí de San Andrés pues están cordialmente invitados muchísimas gracias por darme este momento y dirigir estas palabras ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 cada uno y cada una de ustedes en esta comunidad, esperemos que puedan disfrutar del ambiente de la festividad del Santo Patrón, al señor San Andrés El Alto 2018, así es pues, vengan por ahí, saludos a cada una de las madrinas de paro de los admiradores secretos, por ahí ya tienen admiradores de cada una de las madrinas de frito también, así que creo que se puede hacer muy buzos, pero en cada uno la van a encontrar por ahí como se quiere decir por acá, eso, vengas por ahí, nuestro taller está presente, lo dice yo, 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 yo Gracias por ver el video. 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 Gracias.